¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver cuánto dinero se necesita para invertir en bienes raíces. Seguramente, si no te lo has preguntado, te lo preguntarás. Y si no, a lo mejor te sorprendes porque hay muchas personas que se piensan que se necesitan muchísimo dinero. De hecho, hace poco me escribió una chica diciéndome, joder Jesús, yo no sabía que había casas tan baratas. Hostias, sí. Aunque no todas son buenas. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver desde cuánto dinero puedes empezar en el sector inmobiliario, en bienes raíces. Y qué debes tener en cuenta y qué no cuando empieces, sobre todo, pues en las primeras operaciones. Así que no te pierdas este vídeo porque vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a por ello. Bien, como hemos dicho, ¿cuánto dinero se necesita para empezar en bienes raíces? Mira, la realidad es que como desde 5.000 euros puedes empezar, pero hay como muchas comillas en esos 5.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad empezar en bienes raíces, en el sector per se, puedes empezar desde 5.000 euros, pero no vas a poder comprar una casa por 5.000 euros. De hecho, 5.000 euros es para rent to rent. Si empiezas en esta modalidad, si no sabes lo que es, mejor echa un vistazo a vídeos del canal en el que hablemos sobre esto. Pero esta modalidad permite empezar desde mucho más abajo, alquilando para realquilar. Por supuesto, no estás comprando. Tiene muchos beneficios y muchos inconvenientes, pero digamos que eso sería como lo más, 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 más barato que puedes encontrar para empezar en el sector. Y ahora, y realmente, si quiero comprar una casa, Jesús, ¿desde cuánto dinero hay casas? Bueno, la realidad es que yo he visto casas desde 5.000 y 10.000 euros. Otra cosa es que sean rentables y que merecan la pena. ¿Qué te diría yo que tienes que ver, sobre todo, cuando estés metiéndote en este tipo de inversiones tan baratas? Bueno, para empezar, yo las de 10.000 las descartaría directamente. No es mi tipo de inversión. Hay gente que sí que las hace, ojo, ¿eh? Pero no es mi inversión de preferencia. Para mí, lo importante de una casa es la localización, sobre todo para, pues bueno, que se aprecie con el tiempo, que no esté comprando una casa en un lugar en donde me vaya a costar meses alquilarla, que vaya a haber personas interesadas, que incluso se revalorice. ¿Cuándo no se revalorizan? Pues cuando baja la demanda. ¿Cuándo baja la demanda? Cuando compras la casa en un pueblo en el que cada vez viene menos gente. Pues hombre, pues una de las cosas que tendrás que tener en cuenta es en qué zona estás metiendo el dinero. Para mí, para mi gusto. Por supuesto, rentabilizar 10.000 euros en aquel alquiles a una persona en un pueblo y se quede esa persona en esa casa a 20 años, pues hombre, no es que la hayas rentabilizado, es que la has dado un millón de vueltas. Porque es muy fácil rentabilizar una inversión de 10.000 euros. El problema es que realmente haya personas en ese pueblo y si el día de mañana vas a poder hacer algo con esa casa, que probablemente no. Pero bueno, oye, cada uno con sus inversiones. Es importante que sepas que existen ese tipo de inversiones. ¿A partir de cuándo creo yo que puede tener un poquito de chicha? Bueno, a partir de los 35.000 euros aproximadamente puedes empezar a encontrar cosas que ya tengan un poco más de sentido. Más de sentido en la medida en que coges una casa que la puedes alquilar en una zona en la que no está mal, vive gente, no disminuye la población, la población está estable y la rentabilidad que le puedes sacar es bien, buena. Por supuesto, esta población no va a estar en una gran ciudad, va a ser un pueblo. Y un pueblo que no esté tan cerca de una ciudad muy grande, porque si no los precios serían mucho más altos. Pero lo importante es que existen este tipo de casas y tú hoy sabes que se puede empezar con eso. Es más, podrías empezar con 0 euros en la medida en que el banco te concede un préstamo personal de 50.000. Si el banco te concede un préstamo... A mí me han dado préstamos personales de 60.000 euros. Sin preguntarme así, toma Jesús, toma. Es verdad que si no tienes una solvencia no te van a dar ni las gracias. Pero te pueden llegar a dar un préstamo personal que cubra el 100% de los gastos de la casa y empezar a invertir en inmuebles con 0 euros. Porque no es esta la única estrategia para invertir en inmuebles sin dinero. Existen muchas más estrategias. Pero aquí tienes una de ellas. Y la realidad es que hay gente que piensa que no se puede invertir sin dinero. Aquí tienes una idea de cómo sí se puede. Yo podría haberlo hecho en este caso con un préstamo personal de 60.000 euros. El préstamo personal en 7 años caduca y normalmente si eliges bien la casa te dará para cubrir los gastos, el crédito y a los 7 años tendrás la casa generando dinero. Y no da para mucho más normalmente porque es solo 7 años. Es verdad que en algunos casos los bancos suelen dar hasta 10, 12 o 15 años de préstamo personal cuando saben que es para una vivienda. Pero no sucede en todos los bancos. Ojo con eso. Si lo haces a 7 años tendrás el problema de que la cuota será mucho más alta y no te quedará nada de dinero mes a mes. El cash flow será cero. Pero lo bueno es que en 7 años tendrás la primera pagada y ya tendrás ese dinerito ahí todos los meses generando. Y a partir de ahí a subir. Si puedes preguntar al banco o decirle que es para una casa pues probablemente te lo den a más años. En cualquier caso debes saber que se pueden comprar con cero euros y existen casas que no están mal a partir de esas cifras. ¿Quiere decir que esta sea mi inversión favorita? No. No lo es. ¿Quiere decir que he tenido casas de estos precios? Sí. Efectivamente. Las he tenido. Y han funcionado bien. No tengo nada en contra de este tipo de inversiones. Pero lo ideal es diversificar. Por eso no tengo solamente un tipo de inversión. Igual que tengo una casa pequeña en un pueblo. Tengo una casa más grande por habitaciones. Tengo casa de alquiler turístico. Tengo casa de larga estancia que no sea en un pueblo. Un poco de todo. Entonces si quieres saber cómo diversificar mejor mira el vídeo de cómo diversificar porque lo explico mucho más en profundidad. Lo importante que quiero que te quedes hoy es que existen inversiones rentables desde muy poco dinero que puedes empezar a invertir desde cero euros. Que realmente lo difícil es encontrar una casa que te pague el 100% del préstamo personal y que sea suficientemente rentable en una zona suficientemente buena como para que no te lleves un disgusto después y hayas comprado una mierda. Y aunque sea poco dinero lo hayas perdido todo esa es la clave del éxito y que desde luego que si haces bien la operación en muy poco tiempo tendrás recuperado el dinero y estarás ganando un buen dinero extra todos los meses. Así que espero que este vídeo te ha sido de ayuda por lo menos te haya abierto los ojos para saber que se puede empezar desde muy poquito dinero. Por supuesto los casos que te he puesto ahora mismo han sido dentro de España. Si estás en otros países es posible que los precios varien. Si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete y si quieres saber más sobre cómo empezar a invertir o cómo seguir invirtiendo y conseguir rentabilidades mucho más altas que el resto dale a la campanita porque el próximo vídeo te va a flipar. Nos vemos.